El pasado 24 y 25 de mayo tuvimos la gran oportunidad, convocados por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en su sección del gran tema de migraciones, de desplazamientos humanos. Fuimos convocados a la ciudad de Pasto, en la provincia eclesiástica de Popayán, para realizar una revisión completa del marco de la frontera de Colombia-Ecuador sobre los temas que nos involucran a los dos países, a los dos episcopados y para hacer un análisis de coyuntura, de desarrollos y apuestas de servicio que se están haciendo frente a los distintos grupos migratorios que pasan por esta frontera. Tuvimos la fortuna de contar con dos representantes del Dicasterio que convocaron y trabajaron este proyecto. Tuvimos la oportunidad de tener también un representante de la Comisión Católica Internacional de Migraciones. Tuvimos presencia de la vida religiosa, los escalabrinianos en sus dos ramas estuvieron representados. La red Clamor, por supuesto, en ese entorno se hizo visible. Contamos con la presencia de nuestros directores de pastoral, de las distintas jurisdicciones que están comprometidas en la atención a migrantes. Y de Colombia, cuatro obispos, desde Popayán, incluida Cali, hasta Ipiales, tuvimos la oportunidad de compartir con cuatro hermanos obispos del Ecuador. A partir de ese análisis fuimos con la visión, por supuesto, del Dicasterio y los distintos aspectos que ellos mostraron en el rigor de lo que hoy se debe saber sobre migraciones. Empezamos un análisis para poder ir definiendo hacia adelante en qué podemos nosotros ir ofreciendo una mejor respuesta a nuestros migrantes. Una necesidad que encontramos todos al final de este encuentro fue la necesidad de desarrollar de manera integrada una pastoral de fronteras con un equipo que le nutra a la lectura de esta frontera y poder hacer una presencia más integral y que vaya al fondo, digamos, de una pastoral que pueda realmente acoger, integrar, proteger y efectivamente, digamos, esa es una de los frutos más importantes que hemos logrado. Por otro lado, se ve la necesidad de mantener esta comunicación vital entre los dos países, las dos conferencias, de modo que al compartir nuestras distintas lecturas de territorio y del fenómeno migratorio, podamos ser más útiles en el servicio que ofrecemos, podamos canalizar mejor los recursos humanos y de apoyo. Y finalmente, pues, es muy importante para poder de alguna manera ser justos. En la mayoría de los casos notamos un alto ausentismo de las instituciones del Estado, de las instituciones locales y regionales frente al tema migratorio, por lo cual la Iglesia hace una presencia en muchos casos con muy poca colaboración de las instancias que deberían responder frente al fenómeno. También queda muy claro que todo lo que hemos podido lograr está en la dirección de grandes alianzas con la cooperación internacional y con otros aliados que ayudan a facilitar una acogida, a brindar unos recursos, una orientación, una protección mucho más adecuada. Así como alguna de nuestras jurisdicciones ya ha hecho unas primeras aproximaciones, se ve la necesidad de que todos ahondemos en esta llamada a esa vocación en nuestras iglesias locales, con nuestros laicos y con tanta gente que tiene una sensibilidad enorme. Porque eso ayudaría también a recomponer, digamos, un clima de xenofobia que no ha estado ausente de este fenómeno migratorio. Yo creo que el resultado de este encuentro es óptimo. El dicasterio ya va en un segundo paso. Este proceso empezó en la frontera con Venezuela, ahora en Ecuador y está orientándose a Apartado, a Necocli, a ese otro punto de encuentro de tantos migrantes y donde se está dando una respuesta y debe ser también ahí otro lugar de análisis, de reflexión y de compromisos compartidos. Gracias. 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 Gracias.